en esta bonita gran celebración las quince primaveras Wendy Lozada el 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 sonido que retumba perrón vamos a avanzar, aunque encima no vamos con más música vamos a presentar este número, este tema que bueno, estamos trabajando en toda la ciudad de Nueva York y estamos grabando nada más o menos la grabación de esta gran celebración las quince primaveras de Wendy en compañía nada más o menos de su mamá Margarita Paredes un gran saludo, creo que sí, bueno que se encuentran esta noche de fiesta vamos a hablar de la música cumbia vamos a presentar más o menos una cuenta este número, este tema que lo indican en especial para toda la banda cumbiamera la banda de Cholula la más o menos se llama la cumbia, la cumbia de San Juan vamos a la cumbia venga la cumbia para los que andan buscando pareja vamos a entrar a la pista a bailar son los temas de estreno son los temas de estreno sí señor Venga para toda la familia Cielo la familia Lozada para con la familia García toda la familia la TECAT y la familia Ortiz la familia Velázquez como la cosa como la cosa como la cosa es la cumbia de San Juan vamos a la pista por ahí viene bailando mi guanfrán el San Juan el San Juan por ahí viene bailando mi guanfrán se llama el San Juan el San Juan la nueva cumbia de San Juan la cumbia de San Juan para los que andan buscando pareja a la fiesta de mi patrón los que están hasta allá atrás vamos a la pista así retumba la cumbia así retumba la cumbia 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 la cámara que ya está grabando allá en la pista desde México para todo el mundo allá en la pista ya está grabando el Chucho el Chuy Plus ándale Chuy Plus y Juanito Leir esa noche con el Machampas la gente de Cholula todo Cholulita la Bella pero que bella baila, 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 negrita baila más aprovechate de esta no hay otra más pero baila, negrita baila más aprovechate de esta no hay otra más tú escuchando el anaco vamos retumbando vamos retumbando vamos retumbando vamos retumbando ahora yo chambiando y retumbando chambiando y retumbando sí señor Chamba por ahí viene bailando mi Guaumbrán el San Juan esa noche el Machampas el sonido que retumba perrrr el San Juan aunque yo sé no lo creo milonga, milonga a la fiesta de mi patrón milonga, milonga como dice, como dice, como dice güe, pa, güe, pa güe, pa Baila, baila negrita, baila más Aprovechate de ésta, no hay otra más Baila, baila negrita, baila más Aprovechate de ésta, no hay otra más Tú subiendo el anaco Por aquí, por allá Tú subiendo el anaco Un poquito de cruz Por aquí, por allá Y ahora que vengan las luces Ahora que vengan las pantallas Y que retú Venga que retumba Venga que retumba Venga que retumba Oye, ya me va Qué bonitas luces Que peinen las luces Ahí están las pantallas Las pantallas que cantayan Nos puedes encontrar a través de YouTube A través de Facebook Pancho Martín, el sonido Chambaó Ahí nos encuentras en Facebook Esta, no hay otra más Ajá Chendo el anaco Por aquí, por allá Chendo el anaco Qué bonita rola Aquí, por allá Que bonito tema Para la gente de la barra La barra está funcionando La barra está abierta Juanito Live La champa manía Desde la urbe de Hierro, New York Vamos retumbando Vamos retumbando Chamba Chambiando y retumbando En todo Nueva York Y todo de Yeltsin Aunque no lo creas El, 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 el sonido que retumba perrón Chamba o Chamba o Chamba o Marcando la diferencia Bueno pues vamos a seguir